¡Ahí va! ¡Aliup a sí mismo! Tenemos que bautizar esta jugada de alguna manera. Hay que llamarla por su nombre. ¡Espera! Me gustan las transiciones rápidas. Muy buena jugada. La defensa no pudo hacer nada. Muy cerca. Bueno, esto ya está visto para sentencia. Han jugado muy bien y merecen esta victoria. ¡Sensacional! ¡Me deja sin palabras! ¡Una verticalidad impresionante! ¡Sin duda! ¡Una acrobacia propia de un circo! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Una ventaja tan contundente como esta no es fruto de la casualidad! ¡Han jugado muy bien! Creo que salvo un milagro se van a llevar esta... ¡Croja! ¡Qué potencia! No se suelen aplicar los adjetivos potente y sutil a la vez. Pero este caso es especial. ¡Es un pedazo de atleta! ¡Vaya cra... ¡Eloj! Así se hace. Buscas un hueco en la defensa y atacas el aro. Es todo un especialista en este tipo de jugadas. Está claro que pocos saben llegar a... ¡Ambas manos para machacar! El partido va a dar un gran giro si la defensa sigue desaparecida y regala mates como este. Este tipo... ¡Tengo que poner de pie! No. Esa espectacularidad es una losa para un equipo que está intentando remontar. Anthony ha machacado con muchas ganas. Van a tener que cambiar el marcador. Hoy lo está luchando a base de bien. Está siendo un partido de ida y vuelta en el que ambos equipos están anotando mucho. Muy emocionado. Está siendo otra gran noche para él. Cuando anota tantos puntos en la primera parte suele regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también... Con más de dos minutos y medio de la segunda parte. Está teniendo su gran partido habitual en cuanto a anotación. Y como suele ocurrir en estos casos, van ganando. Las enchufan todas y así es dificilísimo de comerlos. La defensa se limitó a apartarse de su camino y dejar que la metiera para abajo. Sí, nadie parecía tener ganas de... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ha sido increíble. Un salto impresionante. ¡Madre mía! ¡Cómo vuela! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡Salud! ¡Madre mía! No. Esa espectacularidad es una losa para un equipo que está intentando remontar. Anthony ha machacado con muchas ganas. Es casi un maze de co... La verdad es que ha machacado con ganas. Hay que recompensar a los que han pagado la entrada. Y él suele recompensarles casi siempre. No sé si es momento para este tipo de adornos. Se está decidiendo el partido. Y lo que interesa es sumar dos puntos. No suma más una acción espectacular. Sí. Señoras, señores, esa acción es de 10. ¡Fantástico! Está claro. Sin duda merece la mejor nota que le podamos dar. ¡Oh! No. Esa espectacularidad es una losa para un equipo que está intentando remontar. Anthony ha machacado con muchas ganas. Es casi un...